saludos a todos espero que estén bien hoy vamos a hablar de viaje de placer de disfrutar un poquito la vida imaginamos que tú te vas a francia que vas a viajar a francia vas a necesitar algunas frases no es importante porque haya la gente no habla tanto español habla un poquito inglés pero igual estamos aquí para aprender francés entonces hoy te voy a dar 10 frases muy útiles para que tú te puedes sacar de cualquier problema o aprovechar y disfrutar mejor de tus vacaciones en francia me llamo olivier soy profesor de francés nativo y si te gustan mis vídeos no olvides darle un like y suscribir y empezamos la clase bueno entonces como te decía hoy vamos a ver 10 frases muy útiles en francés para viajar cuando vas a llegar allá en francia que sea en parís en bordeaux en marseille en cualquier ciudad vas a tener que preguntar cosas porque tú no conoces la ciudad no conoces el país entonces es interesante si tú puedes aprovechar tener un punto de francés para que pues tú te sientes como un buen un buen viajero que se mete bien en la cultura y que puede compartir con los franceses entonces te voy a dar algunos tips y vamos a empezar por ejemplo con esta frase la primera frase pude vume de silvople pude vume de silvople ahí significa usted me puede ayudar por favor es que en latinoamérica y yo te diría si tú puedes utilizar el tú pero en francia no es que la gente se molesta pero es que es mejor utilizar el vos cuando son cuando es con personas que no conoces es mejor utilizar el vos entonces ahí en este caso esta frase usted me puede ayudar por favor en francés sería pude vume de silvople por ejemplo pude vume de silvople por ejemplo pude vume de je cherche la tour eiffel usted me puede ayudar por favor busco la torre eiffel entonces sería así pude vume de silvople y virgule coma je cherche la tour eiffel me puede ayudar por favor estoy buscando tal cosa entonces está esta parte pude vume de silvople pude vume de silvople es cuando tú necesitas una ayuda entonces tú empiezas tu frase con eso y después sigues con lo que estás buscando o lo que quieres segunda frase importante me gustaría ir a esta ubicación por favor je voudrais aller a cette adresse la silvople eso no es necesario entonces lo voy a borrar porque nos vamos a complicar una cosa que te podría ya parecer complicada entonces vamos a ir por el sencillo je voudrais aller a cette adresse silvople me gustaría ir a esta dirección por favor ahí entonces es como un deseo entonces utilizamos el condicional je voudrais je voudrais aller a cette adresse silvople por ejemplo volvemos con el ejemplo de la torre eiffel je voudrais je voudrais aller a esto es como opcional al final cette adresse se puede intercambiar por el lugar donde tu quieres ir je voudrais aller a cette hotel entonces por ejemplo no sé tu hotel se llama el hotel picasso je voudrais aller a l'hotel picasso silvople eso por ejemplo lo podrías decir a un taxi porque si lo preguntas a una persona en la calle el hotel picasso se puede que la persona te dice no señor yo no sé dónde queda eso entonces ahí si tú conoces el nombre del hotel y que tú hablas con una persona que conoce bien paris lo puedes decir el nombre de tu hotel por ejemplo al menos que sea un hotel súper conocido si no puedes decir je voudrais aller a el número y el nombre de la calle silvople porque es que en francia no es como en latinoamérica o en colombia por ejemplo las calles tienen números en francia es diferente las calles tienen un nombre hay los arrondissements por ejemplo en paris o sea la ciudad está dividida por partes pero son partes grandes y adentro de estas partes hay calles avenidas estas calles y avenidas tienen nombre no tienen un número entonces es importante que conozcas bien el número y la calle y también que pues tu sepas más o menos donde queda tu la ubicación de tu hotel o de tu Airbnb o del lugar donde tu quieres ir entonces aquí je voudrais aller al hotel picasso silvople o je voudrais aller a la tour eiffel la tour eiffel s'il vous plaît o si es una dirección por ejemplo je voudrais aller o ahí se cambia la a por la o o número 6 al número 6 de la calle de la calle no sé de la calle por ejemplo aprovecha estar allá para viajar y visitar otras ciudades en este caso vas a a la estación de tren por ejemplo y tú dices que tú estás entonces tú estás en parís y tú dices que tú quieres ir por ejemplo a bordo entonces vas a pedir un ticket de tren entonces si lo quieres hacer en francés puedes decir me gustaría un ticket en este caso yo agregué ida y vuelta para la ciudad por favor en francés sería je voudrais un ticket de tren quindi aller aller retour aller retour aller retour ida vuelta je voudrais un billet aller retour el nombre de ciudad es que en Francia estamos mucho en esto de no sé cómo se dice la politeza o algo así pero cuando tú preguntas algo a una persona tú dices si es un amigo que utiliza el tú y también cuando una persona te da algo o te hace un favor se dice merci yo sé que también en los países de Latinoamérica se utiliza pero a veces se utiliza menos la gente no siempre dice gracias cuando uno le hace un favor o cuando por ejemplo tú vas a pagar algo y te devuelven la moneda la gente toma la moneda y se va en francés es bien de decir gracias de decir merci entonces volvemos a nuestro tema me gustaría un ticket ir a vuelta para tal ciudad por favor je voudrais un billet aller si es probablemente la ida un billet aller-retour si es la ida y vuelta je voudrais un billet aller-retour pour y ahí el nombre de la ciudad Bordeaux si vous plaît te recomiendo ir a esta lindísima ciudad después tema importante el dinero cuánto cuesta cuánto cuesta por favor entonces en francés se dice combien ça coûte s'il vous plaît combien ça coûte s'il vous plaît por ejemplo vas a comprar pan entonces vas a preguntar combien combien coute cette baguette de pain s'il vous plaît baguette de pain es como es el pan pero la baguette de pain es como el pan largo así combien coûte cette baguette de pain s'il vous plaît o si estás por ejemplo comprando una cerveza combien coûte la bière la cerveza la bière s'il vous plaît entonces aquí combien coûte o combien ça coûte combien ça coûte es si tú estás mostrando el producto si el producto ya lo tienes o tienes el menú por ejemplo en el restaurante combien ça coûte normalmente el precio pero imaginemos que tú lo puedes mostrar el ça significa que tú hablas de lo que estás mostrando combien ça coûte s'il vous plaît si no lo puedes mostrar es mejor darle el nombre y ahí se saca el ça y después del coûte se agrega lo que el producto en el cual tú quieres saber el precio combien coûte el trajeto en taxi por favor combien coûte le trajeto en taxi s'il vous plaît te lo escribo le trajeto en taxi s'il vous plaît es que en Francia bueno yo voy a hablar de Francia pero obviamente se habla francés en muchos países pero si en el caso de viajar a Francia cómo se paga cómo se paga en euro y que a veces las cosas pueden ser costosas es mejor mejor conocer el precio antes de antes de tomar el servicio o el producto porque pues podemos tener grandes sorpresas entonces estamos en el 5 ahí volvemos un poquito al ejemplo de antes tú estás en la calle ahí andando y tú estás buscando la Tour Eiffel o el Arc de Triomphe o no sé no sé cuál cosa linda que podrías ver ahí yo tomo el ejemplo de Paris pero porque es el más conocido pero entonces por ejemplo tú estás buscando la Tour Eiffel ¿o se trouve la Tour Eiffel s'il vous plaît? ¿o se trouve? es como ¿a dónde se encuentra? ¿a dónde se encuentra la Tour Eiffel? por favor si estás en la calle así y tú quieres que te digan más o menos una orientación entonces ¿o se trouve la Tour Eiffel? s'il vous plaît ¿a dónde se encuentra la Tour Eiffel? por favor y es lo mismo la Tour Eiffel se puede intercambiar por cualquier cosa que estás buscando ¿o se trouve? les Champs-Elysées s'il vous plaît ¿o se trouve? ¿o se trouve? la Biblioteca si estás buscando una biblioteca que es en el barrio cerca de donde estas ¿o se trouve? tal cosa s'il vous plaît seguimos seguimos con el tema de la dirección entonces ya te han dicho más o menos dónde queda la Tour Eiffel es por ahí entonces bueno tú sigues por ahí pero no la encuentras todavía entonces en vez que te dan una dirección mejor podrías preguntar ¿cómo yo hago un hotel? cualquier lugar que estás buscando ¿cómo yo hago para llegar a s'il vous plaît? y además lo bueno es que cuando preguntas en francés en Francia es que si o si la gente te va a entender porque estás practicando el idioma de ellos entonces eso es lo bueno pero después es que te van a contestar en francés entonces ahí si tu nivel no está está muy básico bueno vas a vas a tener que traducir vas a tener que hacerte ayudar pero pues hay seguro que si vas a vas a encontrar una solución entonces ¿cómo yo hago para llegar a la Tour Eiffel sin lo que seguimos bueno hemos tomado el ejemplo de la estación de tren pero imaginamos que tú quieres ir al Moulin Rouge para ver un espectáculo súper lindo entonces ahí vas a necesitar comprar un tiquete y si lo pides en francés aún mejor ¿no? entonces vas a llegar y vas a decir je voudrais un tiquet si vous plaît je voudrais un tiquet si vous plaît me gustaría un tiquete por favor entonces ahí también es una intención tú quieres hacer algo entonces vas a utilizar este este verbo vouloir o querer je voudrais un tiquet s'il vous plaît pero esta frase se puede utilizar para cualquier cosa que tú quieres si quieres una cerveza je voudrais o un café vamos a dejar el alcohol y vamos a pasar al café estamos al desayuno por ejemplo en una terraza en París y tú quieres un cafecito para empezar tu día yo voudrais yo voudrais un café s'il vous plaît así de sencillo yo voudrais tal cosa s'il vous plaît seguimos después de este cafecito ya se te abrió el embarré y entonces tú quieres pedir algo en el restaurante ahí lo he puesto en francés se dice je vais prendre la cosa s'il vous plaît y por ejemplo puedes utilizar lo que he puesto cerveza coca o entonces eso lo voy a hacer y ahí directamente en el ejercicio entonces je vais prendre ahí lo he puesto un punto de intervención pero es más una afirmación porque no estás diciendo no estás preguntando algo sino estás afirmando que tú quieres eso je vais prendre es como el futuro cercano que dice voy a tomar voy a tomar tal cosa por favor entonces estás en el restaurante y tú quieres este menú por ejemplo esta sugestión del chef entonces vas a decir voy a tomar eso je vais prendre ça acuérdate lo ça porque lo puedes mostrar pero si no lo puedes mostrar o que hay muchas cosas en el mapa y que tú sabes el nombre de lo que quieres vas a decir je vais prendre la viande je vais prendre le poisson je vais prendre de l'eau si quieres agua je vais prendre un café si quieres un café entonces ahí es más una afirmación de lo que quieres je vais prendre voy a tomar bueno después de haber comido súper bien ya viene el momento de pagar y en español se dice la cuenta por favor en francés se dice la adición si le bouple la adición si le bouple la adición finalmente es la palabra adición hay la multiplicación y la adición en este caso es como es lo mismo es lo mismo y entonces en francés la cuenta que la traducción literal sería la note la nota la note es mejor la palabra más adecuada en el restaurante sería la adición entonces vas a pedir la adición si le bouple así de sencillo y para terminar has comido bien has tomado bien quizás quieres ir un poquito en el baño antes de irte a seguir tu tu caminata tu paseo entonces vas a pedir los baños usons les toilettes si le bouple adónde están los baños por favor siempre el por favor usons les toilettes si le bouple usons les toilettes si le bouple les toilettes que son entonces los baños bueno espero que te gustó esta clase fueron diez frases sencillas pero muy esenciales si quieres viajar y poder pedir cosas tranquilamente en francés no dudas en suscribirte en mi canal no dudas también en comentar si hay cosas que tú quieres que yo te cuento que yo te explico y ahí nos vemos muy pronto chao 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 Gracias.